no 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 el que no le quedan en el que es un mundo de hecho todos aquí en el próximo momento el tema de un nuevo tutorial es que se llama lo que era bueno yo les voy a hablar más que nada ahora de él de la eliminación de registros relacionados a nax bueno dice que el proceso de eliminación de registros relacionados se compone de los siguientes pasos finales 1 planear la eliminación 2 cambiar la relación entre las tablas implicadas 3 crear la consulta de selección y agregar los criterios necesarios hasta que la consulta devuelva el conjunto de registros correctos 4 convertir la consulta de selección en una consulta de eliminación que se puede usar para eliminar los datos y bueno pues aquí viene un compañero que se llamaron y pues les voy a hablar de de preparar la eliminación para empezar realice la siguiente antes de eliminar registros de una base de datos asegúrese que la base de datos no es solo una de lectura para esto haga clic en el botón secundario en el archivo de la base de datos o y a continuación oprima en propiedades y después asegúrese de que esté desactivada la casilla de verificación solo lectura después compruebe que dispone de los permisos necesarios para eliminar registros de la base de datos bien ahora revise si la eliminación no afecta a los demás usuarios pida a todos los usuarios que cierren todos los formularios tablas consultas y o informes que usen datos que deseliminar esto servirá para evitar infracciones de bloqueo otra cosa si hay muchos usuarios lo más seguro es que tenga que cerrar la base de datos y abrirla de nuevo para esto haga clic en en el botón de Microsoft Office y haga clic en abrir busque la base seleccionela haga clic en el botón abrir y de clic en abrir en modo exclusivo y ok entonces aquí viene con siguiendo con la práctica a continuación sigue mi amigo de Chavira que les va a explicar todo el pedo ahora mi compañero Alan y yo vamos a crear una base de datos para la eliminación del registro le ponemos en salir o cerrar y le vamos a crear en los campos nosotros lo vamos a hacer con cualquier con cualquier dato pero en ese caso nombres o nombre y texto aquí le vamos a poner fecha de nacimiento y en el tipo de datos le pondremos fecha aquí le pondremos matricula un tipo de datos número y un tipo de datos número y una dirección y aquí y aquí texto y aquí texto y aquí texto ahora lo cerramos le decimos que sí le ponemos las dos datos y le damos en aceptar le decimos aquí que no le damos doble clic en datos y agregamos los datos y aquí y aquí estoy poniendo los nombres y aquí y todos sus datos las fechas de nacimiento inventadas y aquí le damos a la 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 el la 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 bien ahora le pondremos la matrícula ahora le pondremos la matrícula y cualquier dirección que se me ocurra ahora le damos en cerrar y en crear asistente para formulario y vamos a pasar todos nuestros datos siguiente en esta ocasión le vamos a dar en justificar o justificado siguiente finalizado ahora Alan les va a enseñar la eliminación del registro y bueno mis queridos amigos viene Alan a enseñarles como se elimina el registro alguien está haciendo ruido con una guitarra y eso me caga bueno ahí viene Alan ahí voy Alan bueno para empezar nos daremos nos dará el caso le dale click derecho a la pestaña de datos y dale lista de diseño aquí lo que pondremos abajo de todos estos datos nos refieremos a esto claro que si como no este vamos a dar un poquito para poder poner el botón así de base le damos aquí en diseño vamos a buscar un botoncito que es x que marca con 4x no triple x 4x y le damos en abrir y le damos ahí entonces nos va a mandar a un comando al estete de botones de comando y le vamos a dar en categorías y vamos a buscar una acción por ejemplo vamos a buscar la categoría de operaciones con registros y vamos a buscar la acción que diga eliminar registro y luego le damos siguiente y van a ver que le voy a preguntar que si nos incluye texto o una imagen en el botón y por la imagen pues es la que nos marca en este botoncito la que se utiliza acá o le ponemos un texto que diga eliminar registro o imagen o simplemente le dejamos la imagen le damos siguiente el nombre pues va a ser comando 9 y simplemente lo dejamos vamos a eliminar para hacer el caso lo podemos estirar 4 unidades entonces como estamos en la mitad de vista de diseño entonces nos vamos a volver a dar doble clic en la pestaña y le vamos a dar en vista de formulario entonces lo que vamos a hacer es esto tenemos en la tabla 1, 2, 3 4 datos que fueron mandados a un formulario vamos a este tenemos a Pedro Pancho Juan y Paco entonces nosotros nos vamos al nombre de Pedro y le doy aquí el botón de eliminar lo que va a ser es esto dice está a punto de eliminar un registro entonces le vamos a dar confirmar porque la operación debe ser eliminación de registro le vamos a confirmar y automáticamente se queda pero si nos vamos a la tabla está eliminado completamente no existe pero sigue estando en el formulario no seguía estando en el formulario pero ya no entonces le vamos a dar en otro le vamos a dar a Paco le vamos a eliminar y le vamos a preguntar si se va a eliminar con otro registro le vamos a confirmar y se borra le vamos con Juan y se borra y solamente nos va a quedar paño porque eliminamos a Juan y no sé quién más me hubiera un acuerdo pero esa fue la operación de eliminación de registro desde un formulario no nos quedó Pancho nos quedó Pancho y eso fue el tema de eliminación eliminación de datos y ok aquí viene mi amigazo Yona para ya dar las últimas palabras la relación podría aplicar un conjunto de reglas denominado intensidad referencial garantiza que las claves externas de una base de datos tienen los valores correctos una clave externa es una columna cuyos valores coinciden con los valores de la columna de la clave principal de la otra tabla la base de datos deberá cumplir primero con las siguientes condiciones para agregar una relación entre dos tablas que ya tienen datos los datos existentes deben cumplir las reglas de la relación el campo coincidente de la tabla principal debe ser una clave principal o tener un índice único y los campos relacionados de la tabla principal y la tabla relacionada deben tener el mismo tipo de datos pues ya es todo donde esta mi amigillo y ok entonces eso ya seria todo por hoy y entonces nos vemos para el proximo tutorial o el proximo a ver que viene primero gracias les tengo que decir algo que saben que no están grabando verdad que carajo no manches wey es en serio y ¿no? no no yo m m y